Para mí, ¿sabes qué te pone? ¿Qué? ¿En este momento? Sí. Solo existen los pocas nueces. ¿Una, dos, tres, cuatro? Qué alegría, qué emoción de estar empezando un nuevo programa de pocas nueces radio aquí. Después vemos en TV Ciudad el monarca, rey de copas de la industria televisiva de este país. Esta noche es vestido por Paolo Francesco Persolini. Viste el Huomo Urbani, mi querido Aníbal Cristal. ¡Qué elegancia! Muchas gracias, Astur, pero acaba de pasar Florencia a la vestuarista del canal reclamando cuatro trajes. ¿Hay algo? ¿Usted tiene algo que ver? No pregúntale a José Macapagua, a Bateponi. Los precisos para el informativo, Astur. Esto es el amigo Paolo Francesco. Sin más trámites, sin más preámbulos, sin más cháchara, sin más zararaca y sin más algazara. Ahora, presentamos raudamente a la manga de profesionales que nos acompañan a nuestra mesa de trabajo. Que no es una mesa ni es de trabajo. ¡Bienvenido, queridísimo Basilio! ¡San Paloma! ¡Placer de presentarles a el pensador francés Uber Decide Sandoval! Y en los cantables como siempre, el músico de dos acordes. ¡Fuerte el aplauso! Claro que sí Miren lo que es eso Churrote Mi querido animal Además de la ropa de Paolo Francesco ¿Qué más? Estuve en la barbería Miren como me dejó la barba, el pelo, me quedó espectacular Espectacular, la verdad Una barbería hermosa Tiene un muchacho Una barbería de eso Espectacular Esas que son estilistas también Exactamente Diseño de barba No, no, Astro Usted tiene que ir a una peluquería de barrio ¿Cómo va a ir un estilista a un coafer de estos barberos? Por favor, una peluquería Una peluquería de barrio Una peluquería, señor Una peluquería de barrio ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la peluquería de barrio Uno entra a la peluquería Y es como que desde las raíces justamente Del cabello Y uno siente el olor al barrio adentro de la peluquería Con esas revistas añejas De la cultura de nuestras abuelas Y de nuestros abuelos Y la cultura del barrio Que aflora en cada peluquería de barrio Con aquellos sillones, sillas Betustos Aníbal ¿Dónde? Usted Usted está pasando Aníbal ¿Pasando yo? Está pasando Sí, está pasando ¿Pasando yo? Sí, señor Está pasando A vos te gusta el barbero Por lo moderno Por lo moderno Y no es que quieren creparlo No me gusta que me corten Escuchando Montecarlo Me dejé la barba espesa Vos te aprovechás de eso Me dejé la barba espesa Vos te aprovechás de eso Si voy a la barbería para vos Mi barba espeso Muy bien ¡Muy bien! ¡Devolvés el arco! ¡De cómo la puede dejarse la barba en arco! ¡Mirá la cartilla! ¡De cómo la puede dejarse la barba en arco! ¡Qué subito! ¡Decíle algo! Fui a una Fui a una peluquería Me la recomendó un amigo Fui a una peluquería Me la recomendó un amigo Me dormí al despertar Tenía el corte de tarigo ¡Guau! ¡Mirá lo que le di! ¡Tos cortes viejantes! ¡Como a la antigua! ¡Lo hicieron! La peluquería es el sitio Más seguro que he pisado La peluquería es el sitio Más seguro que he pisado No te hacen barbas modernas Te hacen la barba ¡Candado! ¡Mirá la seguridad! ¡Como un caballero! ¡Como un patamilado! ¡Eso es mi barrio peli! ¿Qué son esas barbas? Te ibas a cortar las puntas Y había que tener cuidado Te ibas a cortar las puntas Y había que tener cuidado ¿Por qué? Mientras te iba chusmeando Te iba dejando pelado El barbero se hace el vintage Y a veces mete cualquiera El barbero se hace el vintage Y a veces mete cualquiera Preguntó ¿Con qué te corto? ¿Piedra, papel o tijera? ¡No se agarraron! ¡Señor! ¡Es una peluquería! ¡Mirá lo que te dijo! Le dije a aquel peluquero Para sacar los cabellos Le dije a aquel peluquero Para sacar los cabellos ¿No te parece que es mucho Pasar sanapié en el cuello? ¡Tomá! ¡Pero no! ¡Más peluquera puede ser la peluquera! ¡No! ¡Gente! 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 ¡Muchachos! ¡Gente! ¡Muchachos! 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 ¡No se peleen! ¡Ni generen resquemor! ¡Muchachos! ¡No se peleen! ¡Ni generen resquemor! ¡Déjense largos los bellos momentos! ¡Del amor! ¡Ni generen resqu encanta! ¡Sí! ¡No se peleen! ¡Gente! ¡No se peleen! ¡No se peleen! Gracias.